Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni la casa y el odor De tu cuerpo sigue igual Ya, ya la fuente se cerró El canario la murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que en Rosalia no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere del hogar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y verás que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú Tus alzales están en su hogar Tus alzales están en su hogar Y hasta tu pata de pato es una gomera de gasto Y lo único que ha cambiado Y lo único que ha處ído Y a tu pato es una gomera de gastos Ahora cada vez que uno reno Nosotros profundos Y a tu pato es una gomera de gastos Una salida que empiezan en un salón No te preocupes por mí, a mí todo sigue igual, como cuando estabas tú